Esto es Desayuno de Campeones Pues bienvenidos una vez más a una edición de Desayuno de Campeones Hoy seguimos otra vez desde casa, seguimos con el set Ahora sí que desde las diferentes partes de la ciudad Y antes de empezar a presentar a nuestro invitado Les presento desde el otro lado del estudio o desde el otro lado de su casa A Miguel Ríos, ¿cómo estás en Guadalajara? Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, pues cada día un poquito más cansado de este encierro Pero bueno, ya contando los días para que vuelva a toda la normalidad Pero aquí andamos bien Y en Monterrey, Miguel, o el otro Miguel, Miguel Ramos ¿Cómo va por allá la situación? Acá seguimos encerrados, también un saludo a todos Pues nada, nada ha cambiado, nada se ha movido Seguimos sin salir Lo único agradable, al menos acá en la ciudad Es que el clima se puso más a gusto estos días Un poco más fresquecito Ya no, al menos no se está uno muriendo de calor Como suele pasar en estos meses acá en Monterrey Perfecto, y pues hoy tenemos otro invitado Un invitado de lujo acá para nosotros que nos acompaña Nos vamos hasta el otro lado del mundo, literal Con un futbolista Jugador de defensa Seleccionado nacional, mundialista Campeón en Holanda Jugó en Italia Bueno, un currículum impresionante acá para la gente de México Héctor Moreno Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va por allá en Doha? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Estás por allá o mañana, ya no sé, con el cambio de horario Así lo que quieras, tenemos Oye Héctor, ¿cómo? Todo bien, gracias, aquí intentando Bueno, ante la difícil situación en todo el mundo Pues aguantando y tratando de ayudar en lo que podemos Claro, en ese sentido Héctor, quería preguntar primero que nada Agradeciendo el tiempo que nos brindas ¿Cómo están allá en cuanto a restricción? ¿La vida cómo ha cambiado? De repente acá en México empezamos, ¿no? Apenas ahorita con esto del aislamiento Como una medida un poco más estricta Allá en Doha En Catar ¿Cómo está, Héctor? ¿Cómo está esa situación allá? Bueno, sí, como comentas Acá empezamos un poco antes Si no me equivoco Bueno, ya he perdido la cuenta Pero más de tres semanas, casi cuatro Desde que empezó El tema de la cuarentena Desde que mi niña de tres años Ya no fue al colegio Empezaron a cerrar paulatinamente Cosas, ¿no? Que fueron primero las escuelas Los parques Los cines Los centros comerciales Hasta Cerraron vuelos Por De sitios Donde había Había un poco de infección Hasta que Cerraron totalmente el aeropuerto Ahorita no pueden tener gente Que no sea catarí o que no sea residente En Catar Y inmediatamente Aunque entren al país Están en cuarentena Tienen en el espacio sur Acomodados o adaptados Para estar en cuarentena Para que así pueda evitar La propagación del virus La vida es un poco No normal, obviamente La gente puede seguir Haciendo su vida Te invitan Te recomiendan Que no salgas de casa Si no es realmente necesario Pero Puedes seguir teniendo vida normal Si así Si tu trabajo Te lo tienes que hacer Y ese tipo de cosas Nosotros en el fútbol Paramos también Ya prácticamente Hace tres semanas Entrenamos en casa Y Dos días A la semana Vamos al club Una hora para cada quien No podemos Compartir No podemos Digamos Estar con nadie más Es una hora Para cada uno De los jugadores Y bueno Haces su trabajo Y regresas a casa Así Hola Héctor Oye Este Desde acá De Monterrey Habíamos hablado Con otros invitados Que pues obviamente Uno Uno Era un periodista Allá en España Otro un comediante Acá en Monterrey Pero No nos había tocado Platicar con alguien Que fuera un futbolista Y que nos pudieras Platicar Cómo es la cuarentena De un deportista Digo porque Nosotros podemos Estar aquí en casa Podemos estar Chambeando aquí Desde la computadora Podemos sacar pendientes Nuestro trabajo Es a lo mejor Estar mandando correos Estar haciendo videos Estar creando Cierto contenido Cómo es Cómo resulta La cuarentena Para un futbolista Me imagino Que bastante complicada La diferencia De entrenar En las instalaciones Del equipo Entrenar en tu casa Cómo has sobrellevado Esta situación Ya después de tres semanas Que dices Que pararon Los entrenamientos Sí Es totalmente diferente Obviamente Por espacios Por comodidades Por todo tipo de cosas Pero bueno Ahí el preparador físico Que tenemos en el equipo Nos ha mandado un planning Hecho para trabajar en casa Entonces te pone Los dibujitos Y todo Con cosas básicas Que normalmente Sueles tener en casa Entonces te digo De los siete días De la semana Trabajamos seis Y son cuatro en casa Y la mayoría de las cosas Pues las puedes hacer Tranquilamente Obviamente no es lo mismo Claro Se extraña El estar con tus compañeros Yo cuando pase esto Que espero que sea pronto Ya no por el fútbol No porque extraña el fútbol Sino por Por todo lo que está sucediendo Alrededor del mundo Pues será Costará A cualquier deportista Fútbolista Yo hablo de deportistas Pero a cualquier persona Yo creo Acostumbrarse al ritmo de vida Que solía tener Entonces pues sí Tratas de adaptarte Tratas de mantenerte Lo mejor posible Porque también es una incógnita No sabes si Se va a terminar la liga Si te van a alargar O se va a jugar El próximo año O sea mil cosas Se escuchan Y no sabría decirte Acá nosotros Solamente nos faltan Por decir solamente Porque es una liga Con pocos equipos Nos quedan cinco partidos Entonces En teoría Si aunque se alarga un poco Lo que es La cuarentena Habría tiempo Para poder terminarlo Antes del verano Problemas yo creo Más grandes Tienen la gente O los equipos O las ligas Que tienen muchos partidos Todavía por jugar Sí Y son torneos largos No son Es un torneo De todo el año Digamos El que se juega Somos 12 equipos En total Ajá Pero hay Como son tan pocos equipos Hay tres diferentes torneos De copa Ok Entonces ahí Se acumulan los partidos Para tener Cada fin de semana Participación También este año Como Están tratando ellos De adaptarse O ver La logística Para Tanto de clima O estadios Y todo Este año Fue el primer año Que hicieron La copa del golfo Se llama A mediados de noviembre Conforme va a ser La copa del mundo Si todo sigue adelante El mundial de clubes Entonces estuvimos El mundial de clubes Fue en diciembre Hubo La copa del golfo Que son los países De aquel Del golfo De asiáticos Ajá Y bueno Nosotros paramos La liga paró Y ellos tuvieron Su copa Ok ya Estuvieron Arabia Catar Irán No me acuerdo Que otro equipo más Y bueno Nosotros tuvimos que parar Por ese Por esa copa Que ellos están Intentando implementar Para adecuarse Al clima Saber más o menos Porque el campeonato Puede cambiar Pero para saber Más o menos Lo que Lo que Nos espera Para el En 2022 Exactamente Oye Héctor Te saludo acá Miguel Ríos Desde Guadalajara En el En el mejor De los escenarios En el mejor De los casos Y que esperemos Que si sea Y que pronto Se puedan reanudar Lo que resta De las ligas Alrededor Alrededor del mundo ¿Tú cómo ves Que pueda Retomar el ritmo Futbolístico En ese En ese momento Vamos a tener Recta final En prácticamente Todas las copas Y todas las ligas Pero este En este caso Es muy diferente A lo que ha venido Pasando En los recesos De verano Que bueno Los futbolistas Se ponen a punto Físicamente Y empiezan Los torneos Como que arrancar El ritmo En este caso Que está en plena Competencia Y que los futbolistas No han podido Practicar Lo futbolístico Y han estado Más trabajando Sobre lo físico ¿Tú cómo ves Que se puedan Reanudar las ligas? ¿Cómo ves Ese regreso? ¿Va a costar Trabajo Volver a ver Espectáculo O cómo lo ves? Totalmente Digo Fuera futbolista Cualquier persona En su vida cotidiana Será complicado Volver al ritmo Que se tenía ¿No? Y futbolísticamente O deportivamente Hablando Es eso Yo creo que al final Depende cuánto tiempo Está el parón Depende Depende mucho De lo que uno haga Dentro De lo profesional Que pueda ser Dentro de su casa Pero nunca será Lo mismo Como comentabas El hecho de que Tú puedas entrenar Con tu club Con tu equipo Diariamente Supongo que Cuando termine La cuarentena Pues se deberá Tener un proceso Se tiene un proceso De readaptación Al fútbol A la cancha Y después Nosotros En teoría No suponemos Un gran problema Porque son pocos partidos Los que quedan Pero no sé Es una gran pregunta Para las ligas Importantes Y con trofeos Y cosas tan importantes Por jugar Yo creo que El más popular Del mundo Que es la Champions Es No sé Cómo se podrá Llegar a Que ellos vuelven A cuartos Exactamente Son muchos partidos Que quedan por jugar Son Lo que tú comentabas En verano Cuando tú haces la pretemporada Que inicias el torneo Se suele decir O normalmente Suele pasar Que el inicio del torneo Pues El cuerpo Lo reciente Porque estás No estás habituado A la competencia Son muchos entrenamientos Mucha carga Entonces El ritmo El Tu mejor forma La encuentras un poco Más adelante No precisamente Cuando empieza el torneo Entonces ahorita Es una gran pregunta Y yo creo que Un quebradero de cabeza Para muchos O todos los preparadores físicos Que estarán Pensando Ideando Cuál será la mejor manera De trabajar Si se tiene que Terminar la liga Tienes que estar En el mejor nivel Tratar de evitar Y reducir el riesgo De lesiones Lo más posible Porque seguramente Habrá Después de tanta Inactividad Al volver Si ya las hay Cuando hay Hay una Una continuidad Imagínate ahorita No y aparte Es una situación Atípica Porque No nos había tocado Al menos la experiencia De que cortaran De tajo Así los torneos Cuando estaban En pleno ritmo Los jugadores Es una situación Digo lamentable Por todo lo que implica Por ejemplo Eso que pasa En Champions Que hubo Que hay Series En las que Está a medio Jugada nada más La ida Y habrá que llegar A remontar Sí porque sí Exactamente Un quebradero de cabeza Yo creo Para todos Al final Como sabemos No todo es un negocio Hay muchos intereses De por medio Y no sé Cuál será la mejor decisión Yo priorizaría Obviamente La salud De todos No sé Qué es lo que tenga que pasar O la decisión Que se tomará Pero lo más importante Yo creo Para todo el mundo Es que podamos encontrar La salud Y el menor Daño colateral posible ¿Cuándo fue tu último partido Héctor? ¿El último partido ¿Cuándo lo tuviste Tu última actividad Este Como tal Fútbolística? Me acuerdo No sé Hace ¿Qué estamos ahora? 7 de abril Ajá No sé Si hace Un mes Y una semana Puede ser Cinco La verdad No recuerdo Sí Ya tenía Bastante El último partido Oye Igual Pobre Marco ¿No? Que a Marco Fabián Que le tocó Este llegar Ni tiempo tuvo De adaptar tampoco ¿No? Porque le tocó Prácticamente El parón No sé Si has podido hablar Con él De repente ¿No? Pues coincidieron Ahí en Brasil Ya ni chanza Ya ni chanza De una carnita Ahí con Marco No No hemos tenido Chanza Llegó ya Y el equipo Bueno Estaba atendiendo Partidos de Copa Y de Champions Y ha estado Bastante ocupado Nos vimos Un par de veces Solamente Pero ahorita Con la cuarentena Así que Pobrecillo Que está solo Él sí está Aislado Aislado Sí Sí Pobrecito Pero bueno Ojalá Que por él Creo que viene Por seis meses Con la opción De renovar Si las cosas Iban bien Como parecía Que le estaban yendo Por lo que me comentaba Entonces ojalá Que podamos terminar La liga Y que pueda demostrar Que si él quiere Obviamente no También de seguir acá Donde yo creo Que es un lindo país Él está en un gran equipo Para jugar Y para mantenerse A un nivel Bastante óptimo ¿Tú qué dices? ¿Tú qué le dices Héctor? Te ha tocado estar Ahora sí que En incontables países Jugando al fútbol Desde México Desde muy joven Este Pasando por varias ligas Allá en Europa ¿Tú qué le dices A los futbolistas? Tú como un futbolista Obviamente Sobre el fútbol en Qatar ¿Qué les dirías tú A futbolistas O a personas Que quisieran A lo mejor Algún día Experimentar En ese tipo de fútbol Experimentar Ese tipo de vida ¿Qué razón les das Del fútbol qatarí Y de la vida Como tú la estás llevando Desde hace algunos meses ya? Bueno Como experiencia de vida Es maravillosa Este Para mí Un hombre De 31 32 años ya Con mi esposa Con mi hija Para vivir en familia Es espectacular La ciudad Del país Un país súper pequeño Donde prácticamente Lo tienen todo controlado De los países Más seguros del mundo Entonces eso Yo creo que no No tiene precio Claro Después A nivel futbolístico He encontrado Sabiendo obviamente Que el nivel No es el mismo Que Entendiendo Que no es el mismo Que Europa Y seguramente No es el mismo Que México No lo sé Porque hace mucho tiempo Que salí de México Este Creo que es una liga Que Un país Que está creciendo Y están invirtiendo Muchísimo dinero Para que Pueda competir A buen nivel En el mundial Entonces ellos Están enfocando Mucho en que La liga Sea competitiva Para que los jugadores Locales Crezcan Maduren Evolucionen Y puedan llegar A hacer una selección Una base Que van a ser Los amplificios En el próximo mundial Y puedan competir Ya lo demostraron El año pasado Que fueron campeones De la copa asiática Entonces eso Un año atrás Era imposible pensarlo Y Desde que les dieron La La sede del mundial Hay una empresa Que se llama Aspire Supongo que Carlos la conoció O escuchó a ella Cuando estaba por acá Y Algo que han hecho Han mejorado Y Mi función Lo he comentado Un par de veces Cuando a mi me hablan Cuando me ofrecen El venir aquí A A Doha Se habla un poco De lo futbolístico No me dicen Oye Me gusta Como defiendes Me gusta Como sacas la pelota Me gusta No Todos me hablaron Me han hablado De tu profesionalismo Me han hablado De tu manera De trabajar De apoyar A los jóvenes Eso es lo que están buscando Intentar profesionalizar Mucho más El futbol Entonces para mi Era un lindo reto Diferente A lo que Venía acostumbrado Entonces para mi Es una liga Que no está al nivel Pero que está creciendo Y que Te mantiene Alerta 100% Porque Sin menospreciar a nadie Sin hablar mal de nadie Ni alabar a otros Sino El nivel Es demasiado parejo Competitivo De unos equipos De un equipo a otro Encuentra muy Precioso el nivel Pero con grandes jugadores A nivel individual Entonces a mi Lo que me toca Marcar a los delanteros Digamos La mayoría De los delanteros O de los equipos Sus delanteros Son gente de calidad Entonces me Me ayuda Para así estar Siempre Atento Alerta Para no No quedar ahí Retratado Claro Oye Héctor En el sentido ese Precisamente ahorita Hablábamos un poquito Antes de empezar el programa De como los mexicanos De repente Les cuesta mantenerse Creo que eres De los pocos casos De que son mexicanos Que estamos ahí Jugando Con la actividad Independientemente Como dices Hoy decidiste Que fuera a catar el destino Pero de repente Al futbolista mexicano Ha pasado Y uno no sabe Uno es más aficionado Que otra cosa Ve que juegan Un par de torneos En Europa Y luego dicen Bueno si me regreso a México O me regreso a otro ¿Por qué de repente Al mexicano Es ese tema De tener que regresar Y no aguantar tanto Como es Este es tu caso ¿Qué ha pasado? ¿Qué es un tema De mentalidad? ¿Es un tema De que si es que pudiéramos Como aficionados Entender un poquito Esa situación? Yo creo que es Una pregunta Muy personal Para cada uno De los jugadores Que ha vivido La fortuna De estar en Europa ¿Se ha mantenido o no? ¿Por cuánto tiempo? Depende Las oportunidades Que ha tenido Las oportunidades Que tenía O tendría Si se queda Y lo que le ofrecen Cuando tiene que volver a México Hay diferentes tipos de cosas Muchas veces puede ser La familia Otras veces El deseo De volver a casa Otras veces El saber Que estando en México A lo mejor Puedes volver a O estar Tener un puesto En selección Más No asegurado Pero Más fácil De que puedas ganar No sé Es complicado Yo creo Opinar por decisiones De algunos compañeros Que no han sido la mía Yo te puedo decir La mía Que he tenido la fortuna De prácticamente Todos los equipos Que estuve jugué Donde prácticamente Todas las veces Que he cambiado De ciudad O de equipo Por decisión propia No porque Me hayan echado No me hayan querido Siempre tenía contrato Y pude salir Entonces Mi experiencia Ha sido bastante Positiva En ese sentido De mis compañeros Pues es complicado Opinar Desde mi punto de vista Porque no sabe Lo que pasa Cada uno Dentro de su cabeza Dentro de su entorno Para tomar Cada decisión ¿Qué es lo que más Te costó a ti Héctor? Después de Digo Ya sabemos Que a estas alturas Atravesaste ciudades Y países Por todos lados Pero en un inicio Que tú sales De muy joven Desde México ¿Qué fue lo que más Te costó Al adaptarte? Adaptarte a una ciudad Adaptarte A estar solo Adaptarte al fútbol ¿Qué fue la parte Digamos Clave Que tú lograste Superar O adaptarte Para que lograras Tener esta carrera Tan amplia En Europa Y ahora En Qatar Obviamente La familia Yo salí De Culiacán Fui al DF A los 15 años Para Pumas Y cuesta Bastante Desprenderte ¿No? Fui una familia Muy unida Con mis dos hermanos Y mis padres Y fue difícil Pero bueno En el momento Que ves que ellos Están sacrificando Más que tú Claro Tiene que valer la pena Y después Ya Cambiar de país Cuando llegué A Landa A mis 20 años Todo era difícil El idioma El frío Que hacía Aparte No sé Que estaba pensando Que firmé En invierno Llegué ahí En enero Y era una locura El frío No sé Donde me estaba metiendo Y fue difícil Adaptarme a entrenar A menos 3-4 grados Con tanta ropa encima Para poder siquiera Aguantar el entrenamiento Luego jugar los partidos Que sí Viene cierto Los estadios Tienen calefacción Y no se siente Tan fuerte Como en un entrenamiento Pero Aún así Es muchísimo frío El idioma Yo hablaba Este A duras penas español Digamos Y aprendí Por suerte El holandés Que me Me forzaron A estudiar Y también El inglés Que después En la vida Me ha ayudado muchísimo Ahorita Llegué aquí a Catar Y por haberlo aprendido En aquel entonces A mis 20 años Pues ahorita Aquí en Catar Puedo hacer una vida normal Tranquila Ya que todo el mundo aquí Se vive con el inglés Oye Héctor Hablando de esta parte De futbolística Recuerdo Que en la entrevista Que tuviste En Doha Con Franco Escamilla Se me quedó muy grabado Que decías Que hasta el punto En el que llegaste A Italia Aprendiste a defender Que tú Según tú Sabías defender Este Y que bueno Ya tenías Trayectoria mundialista Trayectoria europea Habías sido campeón Del mundo En juveniles Y que tú sientes Que hasta el punto En el que llegaste a Italia Aprendiste Lo que es realmente defender Para ti Este Que es Que es más difícil Enfrentar A un jugador Habilidoso Tipo Bueno te lo voy a mencionar Como un mexicano Tipo el Chucky O en el plano internacional Como Arjen Robben Ese tipo de jugadores rápidos O uno de esos delanteros Que postean Que retienen bien el balón Como Costa Esos tipos así fuertes Para ti ¿Cuál es más difícil? Solo para Terminar Lo que comentabas ¿No? De la entrevista Con Franco Hace un par de días Hice un podcast Con unos compañeros Ahí Y Nunca quise dar a entender O a lo mejor Me expliqué mal ¿No? Porque imagínate Que me escuche La gente De los entrenadores Parece que hablé más De todos los entrenadores Que tuve De que nadie me enseñó A defender Y obviamente No era mi intención Decir eso Claro que No, no, no Sí, pero a lo que yo Quería dar Lo que yo quería dar A entender en ese momento Es que Aún teniendo 28, 29 años Llegué a Italia Y seguí creciendo Seguí aprendiendo Exacto Con la cantidad de cosas Que había por aprender No que No que los otros No, exacto Cuando he leído la nota O así Como que dicen Este tonto Obviamente Digo Obviamente Obviamente Héctor Moreno Sabía defender En Europa Escucha la entrevista Pochettino Y bueno Cuando me vea No, pero esos Puntos finos Para darte Ese salto Extra Esos detallitos Que a lo mejor En otro tipo de fútbol No se pudieran aprender Y que realmente En la cuna De los defensas Pues claro Es Italia Yo creo Yo creo que Es más que nada Porque seguramente Todos los entrenadores Del mundo Por más que seas ofensivo O defensivo Todos buscan Un equilibrio Y saber que Tu defensa Te va a defender Y te va a tratar De mantener La cantidad de partidos Posible En cero Pero hay gente O hay A lo mejor Yo tuve la suerte En este equipo Que estaba de Francesco Y su equipo de trabajo En la Roma Enfocado muchísimo En el trabajo defensivo En el trabajo En línea Entonces No tanto individualizado Sino cómo trabajar La línea Y todos los perfiles Y todo ese tipo de cosas Cuándo achicar Cuándo retrasar Defender la pelota Entonces yo Tuve esa fortuna A mis 28, 29 años Llegar a la Roma Y que alguien Tuviera ese tiempo Esa Porque A otros países Digo Había trabajado muchísimo Defensivamente En temas individuales Pero no con tanto énfasis Como me tocó En ese momento Digo A lo mejor Por tema De entrenador O a lo mejor Porque en ese momento O en el momento anterior Cuando alguien Me lo quiso explicar Yo todavía No hacía caso Digamos Y nada Y a tu pregunta Ya para terminar Yo creo que Para mí Cualquiera de esos jugadores Yo no soy Nunca he sido un jugador De los más rápidos Ni de los más fuertes Yo creo que Baso mi Fútbol He intentado basarlo En leer el juego En anticiparme En saber lo que va a pasar Y creo que Ante jugadores más rápidos Puedo leerlo un poco más ¿No? Cuando son jugadores Tan corculentos Se complica Porque no puedes Tocar la pelota No hay jugadores Que realmente Por más que tú Te quieras meter Hablando de la Roma Estaba ahí Edin Seco Para mí Cada entrenamiento Con él Era un partido Era Intentar saber Cómo Un tipo de casi dos metros Con la calidad De la teneca que tenía Pues era Era un buen reto Para mí Saber cómo Podía Hacerlo ¿No? Pero yo creo que Eso es más complicado Los dos Tienen su grado De dificultad Obviamente Pero para mí Que los El tipo de delantero Que más se complica Porque los otros Los que me mencionas Tanto Chucky Como Como Robbins Son jugadores de banda Y pocas veces Tengo que lidiar Porque a veces Te tocan a ti Ahí se receta Los laterales ¿Qué extrañas Como dices ahorita Este De estar ahí en casa Digo Veo que ya Tu esposa Tu hija Son casi Masterchef Están ahí Todo el día Cocinando Pero tú En lo personal ¿Qué es lo que Estás extrañando De repente De estar ahí en casa? Digo Me imagino Que lo que no se extraña Es esa convivencia Que como un futbolista Este No se tiene De repente Con la familia ¿No? Porque son poquitos Los tiempos Por las concentraciones Ahorita Estás viviendo Mucho ahí Con la convivencia Familiar ¿Pero qué extrañas De cancha De todo esto Ahora sí Que en el día a día De la profesión Del futbolista? Sí Exactamente Como comenté Muchas veces Me quejo Nos quejamos Yo creo Del poco tiempo Que tenemos Con la familia Por viajes Concentraciones Y ese tipo de cosas Y ahorita Pues valoramos El hecho Por esa relación No sé Si dura mucho más Ya no sé Si me vuelvo a quejar Algún día Conmigo que tiene Mucha energía Pero No la verdad Es que extraño Muchísimo El hecho De estar el día a día Al final Es una rutina Desde los 15 años Te digo Que ya Prácticamente Te conviertes En profesional Cuando Cuando llegué Culiacán Y me fui a Pumas A la casa club A las fuerzas básicas Es todos los días Todos los días Es una rutina Es levantar a tal hora Le va a Entrenar a tal hora Comer a tal hora Tratar de comer Lo que El tipo de entrenamiento Que has tenido Pues tener Una buena alimentación Balanceada Y ese tipo de cosas Ahorita No hay No hay esa rutina Que solemos tener Ahora la niña A la escuela Es diferente Es bonito Porque Ahora también Me ha tocado Suerte De que mi esposa Tiene 8 años 8 meses De embarazo Y bueno Poco puede hacer También ya Con la barria Que se carga Entonces Pues estar en casa Nos viene bien Claro En ese sentido Obviamente Nos gustaría Poder tener La tranquilidad De salir Y que todo Estuviera mejor Pero no sufrimos Tanto En ese sentido La que más sufre Yo creo que Es nuestra pobre niña De 3 años Encerrada Por un momento Por un momento Lo entiende De que hay bichos En la calle Pero Otro momento Dice ¿Por qué no? Y hay gente Que digo Ves por fuera En nuestra Balcón Nuestra terraza Que hay gente Caminando Gente pasando Y no entiende Porque ellos Si pasean Y ella no Porque ellos Si salen Y ella no Entonces Ahí es cuando Se vuelve un poco Complicado Pero La verdad que Para ser una niña De 3-4 años Se ha comportado Muy bien La gente La gente Allá En Catar Héctor ¿Cómo la has visto? Digo Hay culturas diferentes En cada país Nos encontramos Diferentes experiencias Pero la gente Si se ha guardado Ha hecho caso Este ¿Cómo observas Ese tema allá? La verdad es que Hay de todo Hay gente Que si ha tomado Muy en serio La cuarentena Después hay gente Que no Parece que no Que no pasa nada Y yo creo que Son los irresponsables Que Que siguen Contagando Siguen afectando Creo que No va de De país No Si no va de gente Que no se lo toman En serio O por ignorancia O porque creen Que no va a pasar nada Pero al final de cuentas Pues da igual Que uno que es joven Se puede recuperar Digamos más fácilmente Pero pues si uno Está también Infectado Puede Infectar Tristemente A gente más vulnerable Que le puede pasar Más mal Le puede pasar mal Entonces Pero Digo Hay de todo Sinceramente No Yo creo que Se ha hecho Bastante bien Yo creo que Está Mellamente Controlado Ahí Hoy estaba viendo El número de casos Creo que hay Cerca de dos mil O mil setecientos casos Conclamados Y cinco muertes Entonces No sé si solamente Es la palabra Para decirlo Pero cinco muertes No es Un número muy elevado Entonces esperamos Que se mantenga ahí O que no Que no incrementen mucho Porque es Algo triste Si claro Si está leyendo Son dos mil Dos mil casos Y seis muertes En Qatar En este momento Oye Héctor Te quería preguntar Tienes claro A estas alturas Cuál es el siguiente Paso en tu carrera Quisieras quedarte Por allá Quisieras regresar A otro equipo En Europa O dar el salto Como algunos De tus compañeros De selección Que es ir A la MLS O de plano Regresar a México No sé Cuál es el siguiente Paso en tu carrera Sinceramente Disfrutar ahorita Yo vine por dos años Más uno opcional Si Como van las cosas Si todo sigue bien Si me encuentro bien Y estoy feliz Como lo estamos ahora Este Seguir aquí Los tres años Y bueno Ya después veremos No tengo Un plan de vida Digamos No tengo una Ok Tengo tres años aquí Luego me voy para allá Luego busco estar allá No Sinceramente Es complicado Yo creo Claro No es oportuno Porque siempre he tenido La fortuna De decidir Siempre he salido Teniendo control Prodigente En algunos A otros equipos Donde me han dado La posibilidad De estar Entonces No lo sé Ahora No sé Hablando de México No lo sé Si vaya a volver Algún día Ojalá Que Volver Salí muy joven Jugó en muy pocos partidos Mi último partido Fue la final perdida Contra Atlante Que se me quedó Una Una Tante clavada ahí Pero No sé Cuando me ponían ahí Yo había llegado Apenas en El 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 año pasado Yo había llegado aquí En agosto Julio-agosto Y en septiembre Ya decían que ya iba para México Son cosas que No No tenía ni casa Todavía viene el hotel Todavía Ya Últimamente Eres nota recurrente De Cada que se termina un semestre Vas a Chivas Lo agradezco un montón He tenido contacto Con la gente de Chivas Cuando estaba antes Con la Ahora mismo también Digo Y siempre he sido honesto Que le agradezco Dejo las puertas abiertas Porque nunca Nunca sé lo que Deparará al futuro Y Espero poder Tener la posibilidad De 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 jugar en México Más adelante No lo sé Dependerá de muchísimas cosas Tanto que me quieran En ese momento Y Que yo Vea que sea el paso conveniente Para mí Para mi familia Pero de entrada Como dices Héctor Ser el guía El que esté ahí Pues Qatar 2022 Va a todo O sea Tú ser el que estés ahí pendiente Ahora sí que decirles Por dónde se Hay que moverse Y todo Al final del día Me imagino que En tus planes Como todo profesional Pues un cuarto mundial Ahí Debe de estar En la cabeza Y más cuando Te sientes digamos Pues cerca O estás cerca En Doha Donde va a ser el mundial Pues me imagino Que Para Claro que Que está en la cabeza De Héctor Moreno Un mundial más Allá ¿No? Sí, claro Mi mujer y mi familia Serían las más felices Por la logística Sería perfecto Terminar el partido De volver a casa De todos los problemas Que hay en los viajes Claro Obviamente Falta tiempo Este Faltan Faltan Dos años Y medio Prácticamente Para Para lo que viene Y no lo sé Si el cuerpo Me va a aguantar No lo sé Si mentalmente Yo trabajaré E intentaré Poder estar ahí He comentado recientemente También Que mi ilusión Es poder estar ahí O mi ilusión Es aguantar Lo más posible Y ya no sé Si llegará el momento También en que Mi función En selección No sea solamente Jugar Sino Cuando no me toque jugar Con la mayor humildad Pues apoyar Ayudar Claro Solo esto De yo poder Transmitir mi experiencia O de las cagadas Que yo he hecho En mi carrera Comentárselas A mis compañeros Para que ellos No las hagan Los más jóvenes Yo creo que eso Ya sería De mucho beneficio Para cualquiera Que lo quiera aceptar O asumir Entonces Ya todo Hay ciclos de vida Llegará el momento En que no me toque Ser a mí Hay gente muy capaz En mi posición Yo creo que En las entradas De la selección Hay gente que viene Empujando muchísimo Ya lo demostró Tata también Que no Que no tiene problema En dar la oportunidad A la gente Aunque Tristemente No estaban teniendo En el último partido Que yo estoy hablando De noviembre Que fui Que no estaba jugando mucho Tanto Johan Que estaba enrayado Si no jugaba Ahora que está jugando En Pumas Constantemente Pues supongo que tendrá La posibilidad Está alguien de mi posición Alguien joven Alguien con mucho talento Está César Está activa Y los que han estado Mucho más tiempo En selección Yo creo que Está bastante bien cubierta La central Así que Me toca solamente Trabajar Prepararme Y Complicarse Como pasó En Rusia Que Rafa Fue el que Llevó ahí A la gente Y se ha hablado Mucho De que Kedor Moreno Es el relevo En la central Pues ahora Si viene un relevo En dos mundiales Pues ser ese Guía Con los más jóvenes Como en su momento Llegó a ser Rafa Márquez Hace poco ¿No? Sí Son ciclos de vida Yo tuve la suerte De tener mucha Mucha gente Mayor que yo Digamos En edad Y en experiencia Que me ayudaron muchísimo Rafa el principal Que es mi ídolo Que lo he seguido Desde que Empezó Y luego también En selección Que se ha tenido Un profesional Que me ha enseñado Que me ha ayudado Cuantos profesorios Ha sido Masa Toda esta gente Que he compartido Con ellos En selección Me ha enseñado muchísimo Y entonces A mí Lo único que puedo hacer Es transmitir Un poco De mi experiencia Cuando pueda O al que quiera Y digo Para que los errores Que yo he cometido Que seguramente Enseguen mucho Que no los cometen ellos Y además Pues el talento Y la capacidad Futbolística Pues para estar en selección Ya seguramente Que la tendrán Y con la ayuda De el cuerpo técnico Que está ahora Pues seguramente Las cosas irán Muy bien Claro Mira Héctor Yo te lo puedo decir Por experiencia Por el cuerpo No te preocupes Yo tengo 41 Y sigo derrochando Clases en las canchas Lástima que me Me lastimé la rodilla En un tiempo Y no pude ser profesional Pero Qué blasfemia Que te estés comparando Ríos No, no, no Me refiero a que Al aguante físico A los 41 Todavía da Todavía da Ok, ok Ahí lo vamos a estar viendo Ahora sí que Te agradecemos mucho La atención Vamos a A dejar descansar Porque ya Ya es un poquito Más tarde Un gusto Haber charlado contigo Que nos hayas Compartido La vida de allá Cómo está este tema De la situación Actual Cómo está el tema Selección Y pues este Un gusto Para nosotros Haber charlado contigo En esta ocasión Héctor Igualmente Pues muchas gracias Por la invitación Ahí Cuando gusten Y se aburran Acá estamos también Muchas gracias Gracias Héctor Un gusto Un gusto Un gusto Un saludo a todos Gracias Un gusto Hasta luego Te agradezco Gracias Pues ahí está Con Héctor Héctor Moreno Como dicen Viviendo ahí Al día La situación En Doha ¿Qué les parece Lo que Cuenta Héctor? Este Experiencia Hay mucha experiencia Con él Y este Muchas anécdotas Alguien que yo creo Que tiene Todos los pelos En la mano Para hablar De lo que es Una trayectoria Como futbolista En el país Que me digas Ahora sí Que estuvo en Italia Estuvo en España Estuvo en Holanda Ahora está en Catar Si alguien Tiene experiencia Para hablar de esto Pues es Héctor Moreno Y pues ahora Disfrutando Otra etapa De la vida Como futbolista Que nos tocó Verlo en Catar Y darnos cuenta Pues que es muy Diferente quizá Lo que venía Se venía acostumbrando Jugando en Europa Quizá sí con otro Nivel de competencia Pero también Entrar en una etapa Para disfrutar A la familia Para disfrutar La ciudad Para disfrutar Tu estilo de vida Y sin dejar de lado El seguir luchando Por un lugar Como nos comentaba Al final Por estar por ejemplo En selección mexicana Y jugar otro mundial Que yo creo que Deportivamente Esa debe ser Su mayor aspiración En este momento Sí claro De hecho Este Héctor Es de los pocos Y contadísimos Mexicanos Que han podido Hacer una carrera Larga Fuera de México Sin tener que Venir a cortar Unos años Para acá O tener que Regresar a Estados Unidos Nada Él tiene toda la experiencia Y yo creo Que él tiene Las tablas Para poder llegar Si no como titular Al siguiente mundial Sí como Como un apoyo En la banca Para el técnico Nacional Definitivo Pues ahí está Tuvimos la oportunidad De charlar con alguien más En otra parte del mundo Viviendo este tema Y esperemos Pues seguir Seguir dando Más voces acá En Desayuno de Campeón Nos vemos en la próxima edición Nos despedimos Hasta la próxima Adiós Hasta luego Ey 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 Antes de irte Dale like Y comparte nuestro video Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita No te pierdas De nuestras anécdotas Dinámicas Y quinielas Que tenemos para ti Sigue nuestras redes sociales